Pero vamos con esta historia, hasta esta noche sigue las investigaciones sobre la muerte de un menor de edad, un niño de 11 años, estudiante de sexto año de primaria, que murió a raíz del disparo de un arma de fuego, presumiblemente el arma de fuego que el propio niño de 11 años llevó hasta su salón de clases. Hay conmoción en el municipio de Cadereyta. Mientras las autoridades ministeriales siguen varias líneas de investigación, en el caso del niño que murió de un balazo dentro de un salón de clases, en esta primaria de Cadereyta, algunos padres de familia narraron el pánico y la incertidumbre que vivieron la tarde del pasado lunes. No, pues también yo me asusté, nada más vi a los policías y me vine, porque yo también tengo al niño aquí en quinto y pues sí, todo el mundo me asustó. No, pues que ellos estaban jugando fútbol y nada más oímos un cuento y todos nos asustamos. El maestro de ellos los metieron al salón. Sí, pues es que varios niños asomaron, pero estaba tiradito el niño ahí. Mi hijo se asustó porque pues el niño está en quinto. Y este, dio mucho movimiento y se fue luego a buscar al niño. Pues es que a mí me habían dicho que había sido en el kinder y como tengo un niño, mi nieto en el kinder, me vine, pero no nos dejaron pasar. Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades apunta a que la víctima de 12 años de edad mostraba el arma de fuego que llevaba oculta en su mochila. Cuando se disparó accidentalmente, impactando en la cabeza del niño, de sexto grado, vecinos de esta colonia Alveros en Cadereyta se manifestaron consternados y preocupados también por lo ocurrido. En cuestión de los padres, está mal, porque no les transcurcan su mochila y buscan a ver qué es lo que tienen, lo que traen, ¿verdad? Y está mal eso. Por lo pronto, las autoridades continúan tratando de establecer a quién le pertenecía el arma calibre 45, que le arrebató la vida a este pequeño. Con imágenes de Alan Huerta, Ángel Giner, Noticieros Televisa.